Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira es una de las cantantes colombianas más famosas del mundo y se ha dado a conocer por el mundo entero gracias a su carrera y a sus hits mundiales, sin embargo el 2022 fue un año bastante complicado para ella, pues la separación con su ex pareja fue uno de los temas que más la tuvo en niveles bajos emocionalmente hablando, ahora luego de los rumores de su romance con Lewis Hamilton, el piloto de la Fórmula 1, la cantante colombiana llegó pisando la fiesta de Vogue en el día de ayer por todo lo alto, vestida de negro y hasta con gafas que la hacían ver mucho más empoderada, lo gracioso de la noche es que empezó a sonar su canción Hip Don't Life, la cual sacó en el año 2005 y que luego de casi 20 años sigue sonando igual, Shakira se gozó la canción y empezó a bailar lo que llamó la atención de todos los presentes y empezaron a grabarla, sin duda Shakira fue la estrella de la noche pues demostró que incluso pasando por el peor terremoto sigue siendo la reina del lugar, el vídeo se hizo viral en redes sociales y usuarios aseguran que Shakira está pasando por su mejor momento pues luce muy radiante y a medida que van pasando los años se ve mucho más bella de hecho se acabaron de filtrar unas fotografías de la cantante asistiendo al día 12 del campeonato del torneo de tenis de Wimbledon celebrado este 14 de julio, en las fotografías sólo se puede ver a la cantante del cuello hacia arriba luciendo unas gafas negras con marco azul y su gran cabellera suelta, la artista no ha perdido el tiempo en Londres como debe ser disfrutando de su soltería que piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios